Un cordial saludo para todos, mi nombre es Luis Eduardo Negarro Estamos nuevamente retomando esta serie de videoblogs sobre archivística y gestión documental Antes de comenzar les quiero agradecer a todos por sus mensajes Muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal Y pues nada, estamos aquí nuevamente, vamos a tratar de seguir subiendo contenido de calidad para todos ustedes Y sin más preámbulos comencemos con este video de foliación documental No se siente desesperado cuando está terminado Yo seré el mejor que has visto antes Y yo digo, eterno Bueno, primero que todo partamos de la base normativa ¿Qué nos dice la parte de la legislación existente acerca de la foliación documental? Vamos a verlo Bueno amigos, estuve buscando en la ley 594 del 2000 Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos Algún indicio que nos pueda indicar acerca de la foliación documental Recordemos que siempre es bueno tener en cuenta un sustento normativo Para poder basarnos y tener esa base fundamental que necesitamos Bueno, revisando la ley 594 podemos tomar los siguientes apartes Puntualmente revisé todos los artículos y los títulos Pero no hay ninguna parte específica que nos diga que estamos obligados a hacer la foliación así literalmente O que debamos hacerla de alguna forma O siquiera nombrar la palabra foliación Sin embargo, acá en el artículo 4 nos habla de los principios generales de la archivística Dentro de ellos el literal A dice fines de los archivos Dice el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la información de la documentación organizada Entonces ahí ya nos da un indicio claro que es que una de la finalidad de los archivos es que estén organizados Y si ustedes han visto mis demás videos Las etapas de la organización de los archivos Dentro de ellas la tercera etapa, la descripción documental Allí se ve reflejado el proceso de foliación Entonces se entiende que si la documentación debe estar organizada Por ende debe estar foliada Es una cuestión de interpretación Aun cuando no esté literalmente señalado Pues ahí nos dice claramente que debe estar organizada Igualmente otro literal El literal de la responsabilidad de los servidores públicos Dice que son responsables de la organización Entonces conservación, uso y manejo de los documentos Nuevamente nos hace énfasis en la responsabilidad como servidores públicos De la organización de los archivos Y por ende de la foliación de los mismos Asimismo aquí hay otros artículos que nos sirven Está el artículo 11 Dice obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos Esta es más enfocada como al estado Entonces dice el estado está obligado a la creación Organización y preservación Entonces también se extiende la responsabilidad Al estado como tal Y asimismo pues aquí ya nos habla De los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos públicos De las entidades públicas Entonces tenemos el estado Los servidores públicos Y los funcionarios específicos Que están en las áreas de archivo El artículo 16 dice Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo Estén los archivos de las entidades públicas Los secretarios generales O los funcionarios administrativos De igual o superior jerarquía Pertenecientes a las entidades públicas A cuyo cargo Estén los archivos públicos Tendrán la obligación No es si quiere Tienen la obligación De velar por la integridad Autenticidad Veracidad Y fidelidad De la información De los documentos de archivo Y ojo a esto Y serán responsables De su organización Y conservación Entonces aquí ya La ley general de archivos En su artículo 16 Responsabiliza directamente Aquellos funcionarios A cuyo cargo están Los archivos de las entidades públicas Y los hace responsables De su organización Y el que sabe de archivística Sabe que dentro de la organización documental Está la foliación documental En la fase de la descripción documental Entonces bueno De esos apartes Podemos tomar de la ley general de archivos Son los principales que hablan Sobre organización documental Entonces bueno Esa es la ley marco Ahora pero Ustedes dirán bueno De donde saca entonces Es uno más Normativa específica Donde nos digan Cómo hacerlo específicamente Para ello vamos a ir aquí Al acuerdo 002 Lo pueden descargar De la página Del archivo general de la nación Por el cual Se establecen los criterios básicos Para la creación Conformación y organización Control y custodia Y consulta De los expedientes de archivo En este acuerdo Pues vamos a Irnos Aquí a este Literal específico Que tengo ya aquí Seleccionado Artículo 12 Organización de los documentos Al interior De los expedientes Y unidades documentales Simples Entonces en el parágrafo Dice La persona o dependencia Responsable De gestionar el expediente Durante su etapa De trámite Está obligada A elaborar la hoja De control Por expediente Entonces eso También hace parte De la descripción documental Y ahora Ahora bien Dice En la cual se consigne La información básica De cada tipo documental Lo que pasa Que que tiene que ver Esto con la foliación Que la foliación Es previo A la elaboración De la hoja de control Una vez uno termina El proceso de foliación Arranca a hacer La hoja de control Y no se puede hacer Pues al revés Y dice Y antes del cierre Realizar la respectiva foliación Entonces acá Ya también está obligando A hacer Tanto la hoja de control Como la foliación De los documentos Igualmente En el artículo 14 Habla sobre La intervención De expedientes Cerrados o transferidos Quise señalar Esto también Porque el proceso De foliación Para el caso De archivos centrales O ya transferidos Los documentos No pueden someterse A ningún tipo De intervención Como aquí Bien lo está mencionando No podrán someterse A ningún tipo De intervención Archivística En subordenación Que pueda conducir A decisiones Contradictorias O erradas Igualmente Se prohíbe La foliación O la refoliación Es decir Que los expedientes Que ya están transferidos Como quedaron Quedaron Ahí ya no hay nada Que hacer Entonces Pues en este acuerdo Están esos Pequeños Pues puntos Que nos pueden servir Como base normativa Para sustentar El proceso De la foliación Ahora bien Vamos a ir Un poquito Más a fondo Porque si hay Instrucciones específicas Para la foliación Y para ello Pues les voy a enseñar A descargar Una ayuda Muy importante Ya la vamos a ver Bueno Retomando Aquí tenemos Bueno Vamos a realizar La búsqueda De la página Del archivo General de la nación De Colombia Entonces colocamos En el buscador AGN Y vamos allá Vamos a buscar El recurso Que ha publicado El AGN Respectivo a la foliación Y allí Pues ya nos va a dar Instrucciones precisas De cómo realizar Este procedimiento Asimismo Pues recordarles Que esta página Tiene bastante Normatividad Conceptos técnicos Tiene Infografías Y demás Pues a nivel Archivístico Pues excelente Rector De la actividad Archivística En Colombia Listo Una vez aquí En la página Vamos a dirigirnos A la parte De Consulte Parte superior Derecha Consulte Luego venimos Acá donde dice Recursos Consulte Recursos Esperamos a que cargue Un poco Recursos Consultar Recursos Listo Vamos a ir aquí A donde dice Publicaciones Más información Le damos clic En el más Aquí vamos a encontrar La guía De foliación Documental Ya pues como tal Expedida por el AGN Lo que hacen Las entidades Públicas Es adoptar Estos lineamientos En sus entidades Ya eso es Particular De cada De cada Entidad Pero los Lineamientos Generales Son los que Dicta El archivo General De la nación Entonces pues nada Partimos de De las normas Que les mencioné Hace un rato Y como parte Puntual y específica De este recurso Que vamos a ver acá Entonces bueno Una vez ingresamos Ahí a las publicaciones Vamos a bajar Y nos vamos a descargar Esta que dice aquí Cartilla Foliación en archivos Descargar PDF Estos documentos Son totalmente Gratuitos Y de acceso Público Pues son un apoyo Para la gestión documental Y para quien lo necesite Y desee aprender Y conocer Aquí está toda La información Entonces pues nada En este video Vamos a explicar Cómo aplicarlo Aquí tenemos La foliación En archivos Ven entonces Es una cartilla Muy sencilla Nos explica Sobre los requisitos Algunas definiciones Técnicas Que debemos conocer Los materiales Para realizar La foliación Y el procedimiento Como tal Ya aquí Si es un poquito Más extenso Pero pues Vamos a tratar De dar Un ejemplo De cada caso Entonces nada Pues pasemos De la teoría A la práctica Bueno Algo que les quería Comentar también Es que deben Tener en cuenta Algunas definiciones Mínimas Para aplicar El procedimiento De foliación De manera correcta La primera De ellas Es que la gente Suele confundir La foliación Con la paginación Foliación Es la acción De numerar Hojas Por su cara recta Entonces digamos Acá tenemos Un folio Un folio Es una hoja Que es lo mismo Folio Hoja Bueno La paginación Lo que hace Es numerar Por la cara Recta Y la cara vuelta Entonces cara recta Cara vuelta ¿Sí? Y igualmente Pues la paginación Hay algunos libros Que ya la tienen Realizada Entonces página uno Paginados Pero no se considera Foliación Para este video Simplemente vamos a hablar De foliación Que es la numeración Por la cara recta Del folio ¿Listo? Entendido No Usted no aprende ¿Verdad? Los materiales A utilizar Son los siguientes Lápiz de mina negra Y blanda Tipo HB O B No esfero Borrador de nata Humedecedor dactilar O cuenta hojas Y no olvidemos El uso de elementos De bioseguridad Para trabajo en archivos Especialmente Para aquellos archivos Con alta presencia De documentos Con video deterioro O altos niveles De polvo y suciedad Bueno Igualmente Recuerden Que antes de iniciar El procedimiento De foliación La documentación Debe estar previamente Clasificada Y ordenada Según los sistemas De ordenación Si no han visto Los videos De ordenación Y clasificación Documental Se los dejo Aquí En la parte superior Del video En la etiqueta Para que los revisen Una vez ejecutados Estos procedimientos Allí podemos empezar El procedimiento De foliación Igualmente Recuerden Que la foliación Se aplica Cuando el expediente Tiene ya un cierre De tipo administrativo Es decir Cuando ya han finalizado Todas las actuaciones Que dieron origen A la creación Del mismo O por ende También puede Irse actualizando A medida Que uno administra El archivo De gestión Es decir A la medida Que van creándose Documentos Vamos actualizando La foliación Pero pues Debemos estar Muy seguros Que esa es La ubicación Dentro del expediente Para no cometer Errores O hacer Refoliación Bueno Vamos a dar inicio Al procedimiento De foliación Documental Recuerden Numerar De forma consecutiva Todas y cada una De las hojas O folios Que contenga El expediente Igualmente No debemos foliar Utilizando elementos Adicionales Aquí podremos ver Que esta foliación Ya cuenta Bueno Con una Una parte adelantada De la foliación Documental Aquí empieza En el folio Uno Con la letra R Slash V Que significa Información En la cara Recta Del documento Y en la cara Vuelta Del mismo Entonces La foliación Se realiza En la parte Superior Derecha De la cara Recta Del documento Entonces Ahí tenemos Ya listo El folio Número Uno Vamos a utilizar Un poco De humedecedor Dactilar Disculpenme Por no utilizar Guantes Pero en realidad Los que tengo Ya están Un poco Deteriorados Y prefiero Pues hacer uso Del humedecedor Dactilar Y con las manos Limpias Aquí como pueden ver Continuamos con la foliación Pero esta vez Como es una planilla Se folia De forma Se folia De forma Horizontal En la parte superior derecha Como se lee El documento Vamos a contar El número de folios A ver hasta donde tenemos Adelantada la foliación En esta carpeta Para así poder continuar Listo Más o menos Hasta esta parte Tenemos ya la foliación Adelantada Recuerden Este es un archivo Este ejemplo Es un archivo De gestión Una carpeta Que aún no tiene El cierre administrativo Pero que decidimos Adelantar el proceso De foliación Y así mismo Llevar la hoja de control Del expediente Hasta la fecha Y a medida que van Ingresando los documentos Vamos a realizar La foliación Y el registro De cada unidad documental Dentro del expediente Y por ende También dentro De la hoja de control Entonces tenemos Hasta aquí la foliación Por eso Aquí para adelante Todos tienen sus ganchos ¿Por qué? Porque no sabemos De dónde De dónde Hasta dónde Porque no sabemos De dónde Hasta dónde Va cada unidad documental Si bien el instructivo Del archivo general De narración Dice que Para iniciar El proceso De foliación Todo debe estar Completamente Depurado De ganchos En este caso Como es un archivo De gestión Aún se conservan Los ganchos Vamos a utilizar El lápiz Utilizamos un poco De humedecedor Y damos inicio A la foliación Documental Continuando Utilizamos un trazo Suave Sin tachar De pronto Sellos O información Relevante Del documento Se realiza En la parte Superior derecha Aquí vamos En el folio Número 73 Como tiene Información A doble cara Recuerden Colocar Las siglas R Slash V Que significa Información En la cara Recta Y cara Vuelta Del documento Aquí vamos A realizar Un pequeño Ejemplo De una práctica A la hora De hacer La foliación Documental Y es que Muchas personas Por avanzar Rápido En el procedimiento Como tal Colocan Su mano Apoyándose Sobre Los documentos Y pueden Omitir Documentos De pequeño Formato Como vamos A evidenciar En esta parte Vamos a colocar Una hoja De mediano Formato Que en muchas Ocasiones Para el tema De archivos De archivos De cuentas O de bancos Suelen Encontrarse Si podemos Ver en esta técnica No podemos Observar Aquella hoja Si realizamos La foliación De esta forma Y por el contrario Nos vamos A saltar Esa numeración Entonces Así sea Pequeña La hoja Debemos Debemos Pasar Hoja Por hoja De forma Completa Y ahí Si realizar La respectiva Foliación Pues con la Finalidad De poder Encontrar Documentos De formato Un poco Más pequeño Y que no Nos vayamos A saltar Ningún Número De folio Aquí podemos Ver un ejemplo De un documento Que es una lista De asistentes De acta Como pueden ver Está simplemente El formato Pero también Lleva foliación No quiere decir Que porque no Tenga las firmas No es un documento Que deba ser foliado Recuerden Que un documento Es cualquier registro De información Sin importar Su soporte Y si hace parte De la unidad Documental O del expediente Y tiene algún tipo De información Así sea La misma Del formato La vamos a utilizar Para el caso De documentos De pequeño formato Vamos a utilizar Esta técnica Utilizamos una hoja Reciclable Y vamos a adherir A ella El documento En formato pequeño Ayudándonos Con una regla Vamos a realizar Unos pequeños trazos En las esquinas Del documento Para posteriormente Realizar un corte En la hoja reciclable Y poder adherir El documento Sin necesidad De utilizar pegamento O algún tipo De material Que deteriore El soporte De la información En este caso De la hoja pequeña Aquí tenemos Aquí tenemos los cortes Realizados De tal forma Que podamos meter Las esquinas Del documento Sin necesidad De utilizar De utilizar algún tipo De pegamento Del documento Para el caso Debe ir De ir en un campo De ir en un campo De ir en un campo libre Que no afecte La información interna Del documento Siempre tratar De hacer los números Lo más legibles Posibles Recuerden que No todos tenemos El mismo tipo De letra Ni caligrafía Pero en la medida De lo posible Hacerlo de tal forma Que todo el mundo Lo pueda entender En este ejemplo Vamos a hacer de cuenta Que en el folio 93 Ha finalizado La carpeta Y que debemos Hacer apertura De otro expediente De la misma serie Documental Para el caso De documentos Con series documentales Simples Es decir Aquellas que están Constituidas Por un solo tipo Documental Para este caso Las actas Las resoluciones Los informes Que siempre es Un mismo tipo De documento Pero que se produce De forma constante Conforma una serie Documental simple Que quiere decir Que cada documento Tiene un formato De diagramación Y formato Pues muy parecidos Unos a los otros Siempre son los mismos Pero el contenido Informativo Es diferente En cada caso Eso lo hace Una serie documental Simple La foliación En estos casos Se realiza De forma independiente Por cada carpeta Es decir Desde el folio 1 Hasta el finalizar La carpeta Y cuando abrimos Un nuevo expediente La foliación Vuelve a empezar En el folio número 1 Pero para el caso De series documentales Con unidades documentales Complejas Es decir Aquellas Constituidas Por más de un tipo Documental Por ejemplo Las series documentales Como contratos Historias laborales Historias clínicas Investigaciones disciplinarias Que hablan De un mismo tema Y que un contrato Pueden Desprenderse Más de 10 20 carpetas De un mismo contrato Y todo es En resolución A un mismo asunto O tema Lo conforma Una serie documental Compleja Y en este caso La foliación Es de forma Continua Hasta finalizar El trámite Las carpetas Que salgan Serán foliadas De forma continua Recordando siempre Que la recomendación Del archivo general De la nación En el almacenamiento Documental Por cada carpeta Es de 200 folios Máximo Es decir Que si tenemos Una serie documental Compleja Vamos a realizar La foliación En la carpeta Número 1 Del folio 1 Al 200 En la carpeta Número 2 Continuamos Del 201 Al 400 Y así Sucesivamente Hasta terminar La totalidad Del expediente Esto Aplicado Únicamente Para series documentales Complejas Un tip adicional Es no foliar Documentos Que estén totalmente En blanco Y cuando los Encontremos Si cumplen La función De aislar De pronto O proteger De más documentos De manifestaciones De tipo biológico O de pronto Están protegiendo Una migración De tintas O algún tema Similar No debemos Retirar Estos folios En blanco Pero tampoco Debemos realizarle La foliación Documental Para el tema De soportes Documentales A nivel digital Distintos a papel Como CDs Discos digitales Disquets Videos Estos Se pueden dejar En el expediente Saltando la foliación O retirar Aplicando la referencia Cruzada Es decir No hay necesidad De aplicar Foliación sobre CDs Y este tipo De información En medio digital Pero pues siempre Debemos dejar constancia Recuerdenlo bien De su existencia Junto con las características Del documento Que está anexo Que consideremos Relevantes En los instrumentos De control Como es la hoja De control O inventario O ambos Si es posible Puede pasar Que nos encontremos Con un documento O una agrupación Documental Que ya tenga Una foliación Propia Desde que se imprime Ya tiene una foliación Asignada Esta se puede respetar Y se puede dejar Siempre y cuando Sea la única En el expediente De lo contrario Para que se armonice Con la totalidad Del expediente Deberá ser refoliado Siguiendo el respectivo Consecutivo Para el caso De los libros Que ya vienen Paginados No foliados Sino paginados Se puede respetar Esa paginación Y simplemente Se hace un conteo De los folios Es decir Las hojas existentes En el libro En lo posible Que no falte ninguna Para anotar El número total De folios En el rótulo De carpeta O libro Para el caso De documentos Anexos E impresos En el expediente En un mismo formato Pero que están Empastados Como minifolletos Revistas O boletines Se pueden dejar En el expediente Y realizar La respectiva foliación Pero en este caso Solo tendrán Un único número De foliación No se realizará La foliación A la totalidad Del anexo Sino solo A la primera hoja Para el caso De minifolletos Revistas O boletines Que ya vienen Empastados Igualmente Si se encuentran Fotografías Impresas O en papel fotográfico Para no dañar La imagen De las mismas Se puede utilizar La técnica De adherirlas A una hoja Y foliar Hacer la foliación En la hoja A la que adherimos La fotografía O igualmente Si se decide Sacar Las fotografías Para ser conservadas En otra unidad De almacenamiento Podemos hacer El respectivo Testigo documental Y la referencia Cruzada Para documentos Como radiografías Diapositivas En acetato O soportes similares Lo que debemos hacer Es utilizar Un sobre de manila Para almacenar Estos documentos Y realizar La foliación En el sobre O retirarlos Y hacer Referencia cruzada Con testigo documental Y bueno mi gente Ese es el procedimiento De foliación documental Recuerden que es Parte de las Fases de organización De archivos De la descripción Documental Entonces Por ende Es un procedimiento Obligatorio Como lo menciona La legislación vigente Y recuerden Que pues De no cumplirse A cabalidad Con este procedimiento Y si Definitivamente Donde trabajan No hay alguna persona Que no está Totalmente convencida Que es una obligación A hacer la foliación Documental Y aquí les dejo Este pequeño Y hermoso Artículo De la ley 594 Artículo 35 Prevención y sanción Literal A multas semanales Sucesivas A favor del Tesoro nacional Departamental Distrital O municipal Según sea el caso De hasta 20 salarios Mínimos legales Mensuales vigentes Impuestas por el tiempo Que persista El incumplimiento Bien Buen bailarín Quiero saber Donde está mi dinero Y quiero saberlo ahora Digamos Si el salario mínimo En Colombia Está en 980 mil pesos Aproximadamente Lo multiplicamos Por 20 Que es la sanción Más alta Serían aproximadamente 19 millones 600 mil pesos En una semana Y digamos Que se demoran Un mes En subsanar La novedad Sería por 4 78 millones 452 mil Pesos Mensuales Si es que logran Subsanar la novedad Así que ya saben A ponerse pilas Con sus archivos Eso ha sido todo Por esta oportunidad Recuerden Lean Infórmese No se que Solamente Con lo que Les dicen O los paradigmas Que suelen utilizar En las entidades Apliquen Lo que estudian Pues nada Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!